El País Gana con ese muchacho es el campeón. El otro día me tuve que ir porque estoy entrenando para el Nacional. Soy boxeador. Te tiene que ganar esa pelea. Vamos, campeón. Vamos. 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 20, 19, 20, 20, 21. ¡Te voy a bajar! ¡Te voy a bajar! ¡Te voy a bajar! Edwin. Se va a joder en la vida, por a tu rau. ¿Me explica donde estaba? Yo soy héroe malero, yo... ¡Que me diga ahí una vez! ¿Para qué hago? ¡Vamos a arreglar la vaina! ¿Cómo? Me gusta toda la regla, coña. ¡Oye, coña, no! A usted no le parece que nos están siguiendo. Yo no puedo sin usted. ¡Se te acabó, Edwin! ¡Se te acabó! ¡Se acabó el campeón! ¡A mí me quieren joder! ¡A mí me quieren os thanjar! LA AUTO